¡Echa para adelante! Un político arrepentido, hoy tú pides el peor Después de haber robado el tesoro de la nación La cadena se devalúa, aumenta la importación Resulta el deseo, hombre, de la contaminación La cadena se devalúa, aumenta la importación ¡Echa para adelante! ¡No viene para atrás! ¡Echa para adelante! ¡No viene para atrás! ¡Echa para adelante! ¡No viene para atrás! ¡No viene para atrás! ¡Echa para adelante! ¡No impide que brille el sol! ¡Echa para adelante! ¡No viene para atrás! ¡No viene para atrás! Y el cante va a volver a empezar Y el cante va a volver a empezar Y el cante va a empezar Y el cante va a empezar Y el cante va a volver a empezar A mejorar, si, si, ven. A hacer mi gante, no me voy a cantar. En la plaza, en la cabeza. Si, si, ven. A guardarme, no me voy a cantar. A hacer mi gante, no me voy a cantar.